Tiene la palabra asambleísta Dora Aguirre. Señora Presidenta, señores y señoras asambleístas. En relación al proyecto de ley para el cierre de la crisis bancaria de 1999 y a propósito de la intervención que me antecede recordando esos gobiernos indolentes que fueron quienes auspiciaron y provocaron esa nefasta crisis bancaria en el año 99, quiero empezar diciendo que no podemos olvidar la memoria histórica y tenemos que recordar a ese gobierno de Sixto Durán-Vallén que en el año de 1994 creó la ley de instituciones financieras que liberalizó las tasas de interés y permitió la libre circulación de capitales y el aumento de créditos vinculados. Las propias entidades financieras financiando indiscriminadamente a sus propias empresas que proliferaron sin control. La consecuencia de esto, especulación, fuga de capitales y quiebra de bancos. Pero siguiendo en la historia, en 1998 en el gobierno de Maguar se establecieron las políticas del salvataje bancario que permitieron la entrega de créditos millonarios a la banca a través de instituciones públicas. Y no olvidemos al Congreso Nacional en la época de la famosa aplanadora que fue cuando se creó leyes e instituciones como la AGD para que el Estado se haga cargo de las deudas de la banca privada. Y ya en 1999 se declara el feriado bancario de 24 horas que finalmente duró cinco días. Todas las operaciones financieras suspendidas. Maguar decretó un congelamiento de depósito por un año de las cuentas de más de dos millones de sucres. Consecuencias nefastas para nuestro país. Y aún así quebraron los bancos y el Estado fue quien asumió todos los costos. Consecuencia, reducción del gasto social. Reducción del gasto en educación, en salud, en vialidad, en todos los programas sociales para el pueblo ecuatoriano. Y además, la elevación del costo de servicios. ¿Quién fue a quien le tocó pagar esa nefasta deuda generada por esa crisis bancaria? Pues al pueblo ecuatoriano. A los ciudadanos y ciudadanas de a pie. A los hombres y mujeres de nuestro país. Consecuencias que nosotros, desde el exterior, leíamos en titulares de la prensa con vergüenza por esa crisis política, por esa crisis financiera que se vivía en nuestro país. Inflación, devaluación, recesión, quiebra de empresas, desempleo, mayor pobreza, indigencia, suicidios, muertes. Y lo más duro que tuvo que vivir nuestro país esa gran ola migratoria. Que no se olvide en la historia que la consecuencia de esa crisis bancaria generó también el rompimiento de miles de familias, millones de familias ecuatorianas que ahora viven unas acá, otras allá. Pero que sin embargo, esas miles, millones de personas ecuatorianas que emigraron fueron quienes aportaron a la sostenibilidad del dólar en este país. Según datos del Banco Central del Ecuador, en los últimos 20 años se habla de que la migración ha aportado en términos de envío de remesas alrededor de 18 mil millones de dólares. Esto conseguido con el esfuerzo con el sacrificio y con todo un drama personal, social, que generan precisamente esos procesos de migración forzadas. Tenemos que decir que con este, con esta ley de cierre de la crisis bancaria de 1999, pretendemos a aquellos deudores de buena fe devolverles en algo aquel asalto que sufrieron a manos de entidades financieras irresponsables y corruptas. Quiero, señora presidenta, solicitar al presidente de la comisión que trate el proyecto de ley, la inclusión de un párrafo al final del artículo 9 que se refiere al pago de carencias al sector privado, que diga que para el caso de pago de acreencias en el exterior a las personas que se hayan domiciliadas en el extranjero, se solicitará la fijación de una cuenta bancaria en el lugar de su domicilio en la cual se procederán a realizar las transferencias del monto correspondiente. Los gastos de transferencia y pago del impuesto de salida de divisas correrán a cargo de la institución responsable del pago de las acreencias. Las personas ecuatorianas residentes en el exterior que decidan recibir las acreencias en el país deberán comunicar la cuenta bancaria en la que se realice el ingreso de la creencia correspondiente. Esto en base a las actuales necesidades de los ciudadanos que en algunos casos se han establecido en el extranjero. Pero además, señora Presidenta, quiero solicitar al Presidente de la Comisión que acoja las siguientes observaciones que daré lectura. cuando hablamos de extinción de obligaciones es necesario que luego del texto que dice si la garantía cubre el total de la deuda, la deuda quedará cancelada en su totalidad. Se especifique que caso contrario el saldo podrá sujetarse a lo dispuesto en el artículo 14. Además, debe incluirse que si el remate de bienes muebles no se hubiera realizado, se imputará como abono a la deuda, el valor razonable del bien a valor de mercado en la fecha del embargo, el mismo que será determinado por un perito calificado por la Superintendencia de Bancos y Seguros a petición del juez de coactivas a cargo de la recuperación de la cartera. Por otra parte, respecto a la exclusión de registros crediticios, es necesario especificar que no se suscribirán los documentos de un nuevo crédito, pues no es una innovación, sino que se suscribirán los documentos de la obligación recalculada. Asimismo, pedir que se incluya que es necesario que en las disposiciones generales segunda y cuarta se reemplacen las palabras capital social por capital accionario. En la disposición transitoria cuarta se debería incluir que los recursos que se recuperen por el cobro del déficit patrimonial serán entregados por la Superintendencia de Bancos y Seguros y la UGEDEP al Presupuesto General del Estado. Con el objetivo de que el artículo referente a la exclusión de los registros crediticios pueda llevarse a cabo, es necesario incluir una disposición reformatoria que modifique la ley orgánica derogatoria a la ley de buros de información crediticia y reformatoria a la ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, a la ley orgánica de la economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario y a la ley de compañías, efectuando la siguiente reforma. En la primera disposición transitoria sustituyase la frase en un plazo no mayor a 365 días por hasta el 30 de diciembre de 2014. Es fundamental que se incluya una disposición transitoria también que diga los incisos tercero y cuarto del artículo 165 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero agregados por la presente ley se aplicarán inclusive respecto de las instituciones del sistema financiero que a la fecha de su promulgación se encuentren en liquidación y de las compañías o empresas cuyas acciones se encuentren ya a cargo de aquellas instituciones por mandato del segundo inciso del mismo artículo. Sugiero que a lo largo de esta ley siempre se utilice la misma terminología refiriéndonos únicamente a días sin mezclarlo con años. Estas son las aportaciones que solicitamos y a la mesa las puedan recoger. Muchas gracias señora Presidenta. Gracias.